Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted por la plataforma Colectivo. Tiene un montón de opciones para ver esta entrega de Palabra suelta. Bueno, seguimos en Argentina muy gustosamente. El clima ha cambiado de unas semanas muy, muy calurosas. Ahora estamos como en una suerte de primavera, un clima muy delicioso. Y el clima también político y social también delicioso. Hemos podido ser testigos de las marchas de la memoria, 24 de marzo. Es una fecha clave acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Ríos de gente, pero ríos de verdad, de gente manifestándose. Es la marcha de la memoria. No hay cómo olvidar lo que sucedió hace 47 años acá en Argentina. Usted lo sabe. También muchos, miles de gente desaparecida. Pero Argentina ha enviado un potente mensaje siempre al resto del planeta. En Argentina no se olvidan estos temas. En Argentina no se pasa así nomás la página. La gente responsable tiene que hacerse cargo de tanta brutalidad. Y los argentinos, las argentinas, lo saben. Y se manifiestan con esos cánticos tan potentes, tan poderosos. Y está todo el mundo. Aquí no es un tema etario. Todo el mundo se está manifestando en la Argentina. Así que por eso estamos también reunidos. Vamos a charlar con un personaje que forma parte de toda esta onda argentina. Matías Capeluto. Matías es formado en Ciencias Sociales y maneja la Casa Patria Grande. Vinculada a la onda de Néstor Kirchner, Lox Kirchner, porque también está Cristina en esta onda. Matías, gracias por recibirnos. Gracias Javier y gracias por visitar la Argentina en estos días. Bueno, cada vez que a uno lo inviten a Argentina hay que venir nomás. Hay que decir que sí. Sí, hay que decir que sí. Bueno, acá se reunió el grupo de Puebla. Reunión potente, poderosa. Algunos expresidentes de América Latina expresaron su preocupación para que dejemos estos momentos de dictadura, ¿no? De la dictadura militar. Veía uno de los letreros en las charlas que hubo en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner. Creo que fue la del miércoles. Es de la dictadura militar a la dictadura judicial. Y eso nos está pasando en casi todos nuestros países. ¿Qué está haciendo la Argentina para dejar la dictadura judicial? En estos momentos nos encontramos en momentos muy complicados de la democracia argentina, como también entiendo también de la democracia regional, porque los golpes de Estado, como estábamos acostumbrados a verlo en décadas anteriores, ya no existen. Y ahora se implementan distintas estrategias, entre ellas la persecución jurídico-política, ¿no? Cristina es quizás el ejemplo más emblemático de la persecución en Argentina. Tiene 654 causas judiciales presentadas. Pensemos que Perón, otro al cual también lo persiguieron en su momento, llegó a tener 150 y algo de causas. Es decir, la persecución a Cristina no solo es con saña y con mucho odio hacia su persona, sino que también es condicionar al pueblo, porque lo que termina siendo esta persecución es que Cristina hoy no se encuentra de manera libre para poder presentarse a elecciones si ella quisiera. Entonces, el pueblo no puede terminar de elegir a sus representantes. Esto, como te decía antes, no solo está pasando en Argentina, se ve en muchos países de América Latina. Se vio con Lula. Bolsonaro pudo ganar porque Lula lo llevaron preso por una causa donde supuestamente Lula tenía un departamento que nunca tuvo y se demostró que era todo absolutamente mentira, pero sirvió esa causa para que él no se presente y pueda ganar Bolsonaro. Hoy, por suerte, la realidad de Brasil cambió, pero estos problemas que la justicia con los medios de comunicación están llevando adelante, estas persecuciones, están poniendo en riesgo a los pueblos. Sí, no le roban solo a Lula, para seguir en el caso que has planteado, le roban al pueblo brasileño, en definitiva, y es muy probable, en el caso ecuatoriano, yo soy de Ecuador y sostengo que Lenín Moreno, que debes haber oído ese nombre y que te debe chocar un poco de escuchar ese nombre, trató de una manera muy mala, por ejemplo, el tema de la pandemia. Ecuador es uno de los países más golpeados en la pandemia. Guayaquil fue una ciudad que fue ejemplo de lo que no se debe de hacer. Entonces, los ecuatorianos decimos que podemos vivir en vidas humanas esto. No es solo un problema de la historia. No, no, no. Se puede contar en miles las vidas humanas que han costado esta perversidad del loafer. Sí, también lo puedes unir con el aumento de la pobreza, ¿no? Cuando los líderes progresistas que defienden la distribución de la riqueza son perseguidos, como es en este caso, también se traduce en políticas económicas. Chile, tenemos el caso de Marco Enrique Sominami, que hace 10 años que lo tienen en un juicio sentado con un hostigamiento mediático brutal, donde él era el segundo, el tercero, en cada una de las elecciones venía avanzando muy bien y le hicieron 13 causas judiciales con lo que intentaron destruirle la imagen y de las 13 ya 12 fue declarado absuelto y le queda una donde está hace 10 años sentado y tiene que ir todas las mañanas a los tribunales, ¿no? Hay mucho odio y mucho resentimiento con lo que pudo mostrar el progresismo latinoamericano que se podía hacer de esta región. Yo tengo para mí, Matías, que en el fondo, más que odio, es mi hipótesis, no la puedo comprobar, así que se queda como hipótesis nomás, en el fondo es miedo. El progresismo permitió avanzar tanto. En el caso ecuatoriano, se dice que la revolución ciudadana se virló, como dicen ustedes, alrededor de 70.000 millones de dólares. En esa época, Ecuador, PIB total del Ecuador, 100.000 millones de dólares. O sea, el 70% de todo el producimiento no bruto del Ecuador se lo llevó la revolución ciudadana. Lo que yo creo que han pensado es que esa redistribución que procura el progresismo y que lo logró en esta maravillosa etapa, por lo menos para mí, es que el producto social se redistribuye de otra manera. Inviertes en educación, inviertes en salud, haces infraestructura. Y si invertiste alrededor de 70.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, estoy hablando del tamaño de la economía ecuatoriana, esta gente, estas élites, lo que dicen es que esa plata era nuestra. Eso no debió llegar a la educación, a la salud pública, a la infraestructura. Eso debió estar en nuestros bolsillos. Un poco es lo que explica este juego que hacen de las cantidades. Lo que era de ellos se lo redistribuyó. Y entonces están reclamándole a este proyecto eso y le tienen miedo a que eso vuelva. Sí, está claro que es esto que están padeciendo los líderes populares de América Latina. Es la contrarreacción que tienen las élites latinoamericanas por lo que se hizo. Por otro lado, también, esto lo destacamos siempre en conversaciones con Rafael Correa, no son muy originales esas persecuciones. En Argentina también, como en Ecuador hay causa de los cuadernos. Igualmente de burda, igualmente de mentirosa. También, en el caso de Argentina, quizás se intentó contarlo de otra manera, pero acá, si es que Cristina, se llevó dos productos brutos internos totales, de dos años de todo el país. Lo salieron a buscar por todos lados y no lo encontraron. Fueron con excavadoras a campos en la provincia de Santa Cruz diciendo que la plata estaba enterrada y por supuesto no encontró nada porque no había nada. Pero es el mismo manual que están repitiendo en cada uno de los países. Ahora, en el caso argentino es más dramático porque también fuimos testigos no hace muchos meses del intento de asesinato a Cristina. O sea, están dispuestos a ir hasta las más grandes brutalidades, ¿no? Sí, y que en este caso la justicia también está involucrada porque tiene que investigar qué es lo que pasó y es una causa que no avanza. No se está yendo hacia el fondo de la cuestión, está detenido la persona que fue con el arma a intentar matarla, pero no se profundiza en la investigación en quién financió todo eso porque ya está comprobado que un empresario muy amigo de Mauricio Macri desde su juventud financió a este grupo político porque es un grupo político de jóvenes que recibieron dinero en blanco para supuestamente hacer unos muebles pero en realidad era para financiar sus actividades políticas y eso hoy la justicia no cita a declarar a nadie y no profundiza sino que va solo hacia la persona que fue con el arma. Pero también ahí me parece que estamos frente a un peligro también regional de cómo se está creando un clima y un canto de cultivo a una reacción también es una contrarreacción pero de este lado política de una extrema derecha que viene con métodos muy violentos que no estábamos acostumbrados en América Latina a tener esto o lo tenían los militares pero que haya pequeños grupos políticos como pasó el 8 de enero en Brasil como pasó con el ataque a Cristina que están dispuestos a matar a los líderes que están dispuestos a romper todas las instituciones es una alerta para la democracia muy grande y que les importan no sé qué las posiciones del pueblo no dialogan con la gente al pueblo lo miran con muchos prejuicios sí tienen una visión yo creo que no hay que menospreciar tenemos que estar muy alertas hay que tratar de entender cuál es ese fenómeno porque en muchos casos en la mayoría son sobre todo jóvenes que van en contra de sus propios intereses económicos porque sus reclamos económicos tienen que ver con liberar el mercado mayor neoliberalismo y son jóvenes de clase media baja o incluso hasta de clase baja que yo entiendo los problemas económicos que tienen porque todos los estamos teniendo la dificultad que hay en este nuevo momento para conseguir trabajo los rapitenderos estar todo el día arriba de una bicicleta repartiendo comida y paquetes bueno ahí se trabaja desde un resentimiento que este nuevo sistema y este neoliberalismo extremo que vivimos por momentos genera que haya jóvenes que tengan puedo usar la palabra el odio que tengan odio hacia todo lo que les está pasando y encuentran a través de estos sectores los culpables y lo dijo este joven que intentó matar a Cristina en una entrevista hace poco él la quería matar a Cristina porque la hacía culpable a Cristina en lo que le ha pasado entonces tenemos que estar muy alertas porque estos discursos están penetrando muy fácil y no solo van en contra de la democracia sino en contra de la estabilidad regional ahora esa derecha ha mirado a estos movimientos políticos que redistribuyeron riqueza que es lo mínimo que se puede hacer en una religión tan desigual como América Latina que es probablemente la más iniquitativa del planeta entero los despreciaban supuestamente con el calificativo de populistas son gobiernos populistas pero ustedes tenían a Laclau por ejemplo que nos hacía pensar desde otra perspectiva el populismo y no como un problema sino como una solución si en este caso en la Argentina en el proceso del kirchnerismo con Néstor y Cristina llamarlos de forma peyorativa como populistas para mí es un debate que ya está saldado porque si el populismo es darle más derechos darle progreso económico a la gente bueno vive el populismo entonces pero si el populismo se roba dos veces el PIB no somos populistas estamos pensando en otras cosas bueno yo también anuncié esta importante casa patria grande y el encuentro del grupo de Puebla era también pensar otra vez en esa patria grande y hay expresiones muy concretas de este pensamiento de retomar este pensamiento de la casa grande de la patria grande y Argentina ya lo ha dicho ya piensa Argentina volver al grupo a UNASUR para fortalecer nuevamente UNASUR hay seis países quizás siete que nunca se fueron de UNASUR ahí está Venezuela a la cabeza están los otros pequeños países del Caribe que tampoco se fueron de UNASUR y es cuestión de que vuelvan los que tienen que volver es buen síntoma que Argentina anuncie el retorno a UNASUR sí desde casa patria grande que es un organismo estamos dentro de presidencia argentina el presidente Alberto Fernández en marzo del año 2020 ofreció que la Argentina recupere los bienes que Lenín Moreno había mandado a expulsar del edificio UNASUR que estaba en la mitad del mundo y que había quedado alojado en contenedores y empezamos a hacer un trabajo de recuperación de todo lo que había en UNASUR no sólo lo más emblemático que era la estatua de Néstor Kirchner que fue lo primero que trajimos que está en la puerta del Centro Cultural Kirchner sino los servidores todo el archivo de papel hay un trabajo inmenso de 20 grupos de trabajo durante 10 años que trabajaron todos los días en avanzar en mayor soberanía sudamericana todo eso lo fuimos recuperando durante estos años y la victoria de Lula permitió que el presidente Alberto Fernández el martes pasado anuncie la reactivación de los derechos y obligaciones de Argentina frente a UNASUR ¿por qué lo decimos así? porque Argentina nunca se fue de UNASUR no es que estamos volviendo uno no vuelve a un lugar del que no se fue entonces estamos reactivando UNASUR ¿por qué decimos que no se fue? porque cuando la derecha continental decide abandonar UNASUR que ahí hago un asterisco la derecha continental que vino a arrasar con todo del único lugar del que se fue fue UNASUR el resto de los organismos no pero por algo se fue por UNASUR algo se hacía ahí que a la derecha le molestaba es que había 22 20 y pico de comisiones que estaban abordando todos los temas porque no era una declaración nada más UNASUR había trabajos concretos en casi todos los temas salud educación defensa en fin todo lo que estaba trabajando UNASUR incomodaba esa derecha suramericana exactamente y por eso es tan importante ahora poder volver a reactivarla en conjunto con Brasil también adentro de UNASUR ya están Venezuela Bolivia Zulingán Guyana y Perú ahora bueno retorna Argentina y Brasil y Chile Colombia pero también Uruguay Paraguay Ecuador hay que hablar porque esas mesas de trabajo son necesarias te doy dos ejemplos concretos de hasta donde había llegado y que por algo eso se frenó en materia de salud se hizo el banco de precios de medicamentos ¿qué significaba esto? sobre 40 drogas farmacéuticas que los estados compraban se hizo un software donde cada uno decía cuánto compraba por año y se iba y se negociaba de forma conjunta frente a la farmacéutica una hora de mil millones de dólares por año imaginas tú cómo la región Suramérica hubiese enfrentado la pandemia con la vigencia de UNASUR otro hubiese sido el Cantar sí no hubo en toda la pandemia una sola reunión de ministros de salud en América del Sur no existió no hubo compra conjunta de barbijos de vacunas entonces por eso también nosotros hablamos de UNASUR como un sueño porque nos permite pensar otra región y otro de los ejemplos que tiene mucha actualidad existía entre UNASUR el centro de estudios de defensa de UNASUR donde había agregados militares de cada uno de los países durante todo el año trabajando todos los días y ahí se hizo un relevamiento sobre los recursos naturales de América del Sur donde están cada uno de nuestros recursos naturales pensando en la defensa de los recursos naturales no en términos de defensa de qué pasa con el país vecino sino que nosotros somos una zona de paz América del Sur no tenemos conflictos territoriales entre los países ya hace muchos años entonces no tenemos problemas con armas nucleares y ese tipo de cosas exactamente entonces la defensa pensada para la defensa de nuestros recursos naturales bueno eso también se cerró y ahora hay que retomarlo y de forma urgente porque estamos frente a un nuevo ALCA que es agua litio combustible y alimentos este nuevo ALCA necesitamos tener una respuesta soberana de América del Sur frente a lo que pasa en estos cuatro temas hace poco estuvo en Ecuador una militar estadounidense mujer que habló de los recursos naturales de América del Sur como que se fuesen de ellos pero en la región tenemos litio tenemos petróleo tenemos agua tenemos todo o sea es el discurso de la apropiación y frente a eso estaba una sur sí Laura Richardson se hizo bastante famosa por por ser tan explícita lo que quieren que hagamos como región me parece que es la muestra para tener una respuesta soberana frente a eso está bien que lo diga porque está ejemplificando lo que los Estados Unidos pretenden de América Latina ahora nosotros tenemos que tener una respuesta es una respuesta coordinada es lo que no hay hasta ahora y que ahora se va a empezar a trabajar ahora yo tengo para mí Matías que el quiebre contra no el quiebre el ataque más feroz contra una sur se empieza a producir cuando una sur empieza también a hablar de la nueva estructura financiera acuérdate que se plantea la construcción del banco del sur y ahí me parece que también el sistema financiero está intacto que tiene tanto poder se preocupa en serio y de verdad ¿a dónde van estos? la nueva arquitectura financiera empezó firmándose en diciembre del 2007 acá en Buenos Aires se frenó por muchos intereses y en el momento que se firma por ejemplo en el caso de Argentina nosotros ya no teníamos ninguna relación con el Fondo Monetario Internacional y de repente perdón a las interrupciones metidas pero ustedes estaban todavía luchando por ejemplo con los fondos juicios exacto exactamente pero cuando se cierra UNASUR nosotros volvimos al Fondo Monetario y hoy tenemos el mayor crédito que dio el Fondo Monetario en toda su historia se lo dio la Argentina y que no sabemos dónde está nadie vio a dónde fue todo ese dinero y ahí también hay una autocrítica que es pública que tiene Brasil porque en su momento también Brasil no terminó de apoyar de toda esta nueva arquitectura financiera y ahora sí están decididos a que es necesario tener nuestro propio Fondo Monetario Suramericano porque siempre hay momentos en que necesitamos algún tipo de préstamo como es el caso ahora de la Argentina este año con esta sequía que estamos teniendo que nos permite vender muchísimo menos de lo que tendríamos que vender necesitaremos seguro algún tipo de ayuda ahora no podemos pedirse al Fondo Monetario ya conocemos esas historias ya sabemos cómo terminan esas historias en América Latina entonces tenemos que pensar de qué manera hay una idea de una moneda común creo que eso son muchos años la Unión Europea tardó 40 años en llegar a eso pero hay que empezar a sentar las bases tener la mesa de trabajo que reactive ese Banco del Sur porque ese Banco del Sur hoy existe tiene una cuenta bancaria tiene dinero pero no se está trabajando con eso hay muchos bueno hay colegas ecuatorianos que también están muy metidos en esta discusión debe estar Andrés Arauz Andrés está está en eso Andrés por indicación del presidente Correa fue uno de los que no el Banco del Sur estaba sentado en esa mesa que trabajó ese banco así que bueno creo que también tenemos ahí un desafío muy importante ahora también Matías casi te digo Andrés son tan jóvenes los dos lo que yo también creo que bueno tú sabes que Ecuador es un país dolarizado y a mí me parece que Panamá está dolarizada también la República de Panamá y a Ecuador se le dan ciertas licencias lo puedo poner así porque es una economía dolarizada y ellos necesitan estoy pensando en Estados Unidos ellos necesitan sostener vivo los ejemplos de países dolarizados para ver si otros se incorporan a la dolarización entonces la moneda común que podríamos tener es el dólar y no saltarían a nuestros cuellos les parecería lo normal y entonces la política la política de integración tiene que intervenir para defender el tema del sistema financiero regional y pensar aunque eso tarde mucho más tiempo tú lo acabas de decir en la moneda nuestra y dejar la dependencia del dólar sería un error que América del Sur se dolarice ahí el proceso que nosotros vemos desde acá respecto a lo que pasó en Ecuador que hay alguna responsabilidad argentina un tal Domingo Cavallo que estuvo por la convertibilidad estuvo por acá por Ecuador después nos mandaron ustedes a Durán Barba y creo que ahí quedamos en cero no sé ustedes tienen una selección de fútbol tan poderosa pero con el match que acabas de hacer no sé quién hizo más totalmente pero sí es necesaria una respuesta soberana en todos los temas y en tema económico la dolarización de América Latina o de América del Sur no es el camino bajo ninguna ninguna manera hay que ver digo no soy economista no estoy en eso en esos detalles pero Ecuador al estar dolarizado es menos soberano que el resto de los países es cierto lo de las licencias que puedo llegar a tener para intentar mostrar que es un modelo exitoso pero más o menos tenemos los mismos problemas y nos pasa lo mismo entonces hay que repensar en esta arquitectura qué pasa también con la dolarización de los países yo tampoco soy economista pero habría que también tener el dato de cuánto te cuesta por ese servicio de esa moneda que no es la tuya y todos los esfuerzos que luego tienes que hacer mandando aviones porque tienes que traer ese papel esa moneda tienes que traerla a tu contexto y si no la traes quiebra todo porque no tienes dólares es de una dependencia total más allá de lo simbólico también porque la moneda forma parte de la identidad de cualquier pueblo ¿no? sí no tener casa de la moneda es un síntoma de que no no es un país soberano he visto en todas estas reuniones de el grupo de Puebla la recuperación de la democracia el tema de la memoria que han sido tan importantes en estos días acá en Argentina y con ese estilo muy propio de ustedes los cantos las manifestaciones el 24 de marzo anduve por acá y vi toda esa expresión popular ¿no? con esa gestualidad incluso corporal de lo de lo argentino y en las reuniones yo oí cánticos muy de ustedes ¿no? Cristina Presidenta con otros ritmos ¿no? ¿es posible eso? ¿a Cristina la van a dejar participar crees tú? es un deseo que todos tenemos ¿no? que Cristina si ella quiere pueda ser presidenta pero todo indica que la persecución judicial no va a dejar entonces es es un cántico en un doble sentido ¿no? un apoyo a ella pero también un reclamo hacia la justicia de que si ella quiere pueda hacerlo ¿no? se habla mucho de la proscripción de Cristina para nosotros es una palabra bastante común en nuestro léxico político porque el peronismo estuvo proscripto durante 17 años no lo dejaban presentarse llegó a haber una ley donde no se podía nombrar a Perón y a Vita donde no se podía cantar la marcha peronista donde no se podía usar esos símbolos fue extrema esa proscripción en estos casos hay una nueva proscripción a través de la justicia de otras maneras pero que intentan hacer lo mismo que hicieron con el peronismo hace 17 años pero tú en el siglo pasado cuando hubo la prescripción a Perón y toda esa persecución no eras ni proyecto ¿no? eres muy joven ¿cómo llegas a sentirle? pues en Ecuador a veces no entendemos este continente que es el peronismo que puede tener todos los contenidos ¿cómo llegas al peronismo? tú un ciudadano de 70 años después ¿cómo llegas al peronismo? en mi caso particular tiene que ver con la marcha del 24 para mí la puerta de entrada a la militancia política fue por los derechos humanos fue por las madres y las abuelas y después eso siempre digo la puerta de entrada al peronismo es semita no hay nadie que no pueda conmoverse en su adolescencia con la historia de ella y viendo sus discursos y aprendiendo de lo que hizo Eva que uno se identifica rápidamente porque Eva murió a los 33 años fue muy joven y ahí a muchos nos pasa que nos enamoramos inmediatamente de ella y empiezan a aparecer las lecturas empiezan a aparecer los libros y uno va aprendiendo la historia y se da cuenta rápidamente de que si uno tiene mayor justicia social si a uno le duele la desigualdad el único camino es el peronismo en la Argentina no hay otro entonces es un movimiento que después con los años uno va aprendiendo va incorporando cada vez más cosas pero uno entiende y sobre todo la importancia para nuestra generación de Néstor y Cristina que revalorizaron el peronismo porque en los 90 con Carlos Menem ser peronista era insultante entonces poder haber vuelto a las bases de ese peronismo inicial de ese peronis evita del 45 fueron Néstor y Cristina por eso que están en ese lugar los cuatro como lo mejor que nos pasó políticamente en nuestro país fueron peronis evita Néstor y Cristina eso es lo que no quieren reconocer las élites latinoamericanas en lo de evita yo tengo que confesarte que el tratamiento muy cínico que esa derecha radical y que terminó odiando tanto a Perón y a Evita lo sé a través de una novela en ficción de Tomás Eloy Martínez Santa Evita que tú también la habrás leído qué deformaciones qué brutalidad del poder frente a un ícono popular sí bueno recordemos en una película de Madonna también intentando mostrar que Evita solamente era una actriz que se casó con un presidente y que hacía discurso pero casi que no hay casas salvo de la derecha extrema pero no hay casas donde Evita no esté en algún lado de la casa desde pegada en la heladera con una imagen a libros de ella todos tienen muy presente Evita creo que una de las revalorizaciones que hizo Cristina al colocarle a Evita en la 9 de julio es algo para que todos la vean ese edificio grandote con la que es el Ministerio de Desarrollo Social que eso es Evita y creo que ahí la derecha no lo va a terminar de entender qué significa para el pueblo Evita porque no conocen al pueblo y sigue siendo uno lo habrás visto en la marcha seguimos teniendo remeras flanelas no sé como lo dice en Ecuador camisetas con la cara de Evita y es un orgullo y es una mujer que nació hace 100 años que murió muy joven pero sin embargo la huella que dejó hace que uno se sienta orgulloso de que alguien como Evita sea argentino así como el Che también pero en el caso de ella me parece que es sintetiza la lucha por un país mejor no sé si es una extrapolación que me puedo permitir y si no bueno tú me la disculpas ¿qué tiene Cristina de Evita? bueno el otro día Rafael Correa en el discurso con Cristina al lado de Cristina que lo tuvo que leer porque dijo se ponía nervioso pero Cristina tuvo una declaración de amor para mí espectacular cuando le dice que Cristina es la mezcla de San Martín y Evita y Cristina tiene mucho de eso creo que yo es la primera vez que lo escucho esa definición y me quedé mucho pensando en eso por la fuerza por el convencimiento por el no importar y no medir las correlaciones de fuerza el estar convencido hacia dónde ir y que uno sabe y Cristina lo sabe que el pueblo la acompaña entonces se siente con la capacidad de avanzar para conseguir mayores derechos como hizo Evita entonces hay algo ahí del empuje y de la sangre ¿no? de ir hacia adelante y de defender al pueblo y que las roscas políticas como le decimos acá las correlaciones de fuerza los periodistas la propia justicia intenta condicionar y sin embargo ellas con el pueblo atrás pudieron hacer lo que hicieron entonces no me parece raro pensar en que hay una identificación muy clara entre ellas dos ¿y qué tenía de especial Néstor? porque camino por Buenos Aires charlo con taxistas y bueno no puedo decir que hay un consenso no es científico lo que yo diría pero hay como también una adoración a Néstor sí Néstor emociona mucho porque él cuando aparece como presidente no lo conocía nadie estábamos una crisis política muy grande él venía de una provincia que es Santa Cruz que está a dos horas y media de avión de la ciudad de Buenos Aires está bastante alejado y él irrumpe en la escena política cuando necesitábamos lo que Néstor nos vino a dar que fue esperanza y él como lo dijo cuando asumió no vino a cambiar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada él al contrario llegó a la Casa Rosada y recuperó ese Néstor joven ese Néstor militante de los años 70 y llevó adelante los sueños de esa generación entonces cuando uno ve los primeros movimientos de Néstor tirándose con la gente abrazándose pidiendo abrazando a las madres abrazando a las madres y abuelas fue todo muy conmovedor para el pueblo argentino que lo acompañó Néstor se fue del gobierno yo creo que hay pocos presidentes que se fueron con una imagen tan tan positiva tan bien valorado y además con la visión estratégica que tuvo de que esto era por muchos años y que venían a cambiar el país y de no quedarse él siendo presidente sino también diciendo a Cristina que sea ella después bueno como sabemos cómo ocurrió toda la historia pero Néstor hoy en los taxistas en cualquier ciudadano argentino que vivió esa época significa el haber recuperado la confianza en nuestro país que la habíamos perdido y además y esto ya más en lo personal la visión latinoamericana ¿no? y es y haberse hecho amigo y haberse y haber construido una región o intentado construir una región con Fidel con Chávez con Rafael con Evo con Lugo con Pepe Mujica una etapa que difícilmente podamos volver a vivir algo así pero que significó volver a soñar en una Argentina en una patria grande distinta yo sé que no tienes la bolita de cristal pero ustedes están a puertas también de una elección trascendental ¿qué piensas que va a pasar? ¿qué puede pasar? yo soy optimista porque confío en el pueblo argentino lo que pasó con Macri hace muy poco el tema es que las cosas suceden tan rápido que pareciera que Macri gobernaba hace 10 años pero Macri hace 4 años estaba gobernando y hace 5 tomó el crédito con el Fondo Monetario lo malo que vivimos con el macrismo me parece que es un ejemplo de un recuerdo muy vivo que tenemos que trabajarlo en la campaña porque ahora se disfrazan Macri ahora ya dijo que no va a ser él el candidato pero sus candidatos son iguales o peores entonces creo que tenemos por delante una campaña política en un contexto muy difícil el proceso inflacionario en la Argentina es muy complicado entonces a todos nos está costando mucho llegar al fin de mes como decimos acá pero me parece que incluso en pandemia pudimos demostrar lo que el peronismo hace cuando gobierna ahora tampoco soy economista como tú pero por ejemplo procesos inflacionarios tienen que ver mucho con estados de ánimo hay como una actitud psicológica frente a no digo que solo eso pero sí incide y Argentina tiene una larga historia de procesos inflacionarios de alguna manera eso está incidiendo también si eso incide incide también la especulación que hay y en muchos casos también la la extranjerización de las empresas y la cantidad de empresas extranjeras que tenemos que lo único que quieren es llevarse dólares a su casa matriz con todo lo que eso implica de extracción de riquezas de la Argentina hay es un la inflación en la Argentina es un proceso cultural también de muchos años como decís mi generación es una generación bastante particular porque nosotros vivimos casi sin inflación durante muchos años estoy hablando desde el 91 se podría decir hasta el 2015 tuvimos o cero inflación o muy baja y eso es la primera generación en la Argentina que vive tantos años así entonces quizás estamos más en la normalidad de Argentina pero bueno hay que ver de qué manera nuestro proyecto político se posiciona frente a esto sabiendo que nos queda muy poco tiempo para terminar de solucionar el problema pero en estos momentos se da una paradoja muy particular para terminar de entenderlo nosotros estamos en niveles de empleo casi récord hay mucho trabajo en la Argentina pero sin embargo hoy tener trabajo a veces no te permite salir de la pobreza por este proceso inflacionario esto sí es algo nuevo en la Argentina pero en la época de Macri teníamos altísima inflación pero no había trabajo entonces bueno hay una rediscusión por delante que nos debemos en la Argentina de cuál es nuestro modelo de desarrollo y que ojalá podamos plantearlo en la campaña electoral ahora es tan cínica nuestra derecha digo latinoamericana que en el caso argentino dicen y se lo ha escuchado a la derecha argentina por ejemplo nos hemos tenido que endeudar con el FMI porque nos dejaron al país quebrado dicen ellos así que no había otro camino que la deuda se contradice constantemente porque el último ministro economía de Macri cuando asume Macri da una conferencia entre empresarios donde dice estamos recibiendo un país sin deuda estamos recibiendo un país estabilizado y después tuvieron que cambiar el discurso porque Macri lo termina reconociendo públicamente en una entrevista él dice que tomó la deuda con el FMI para dársela a los bancos porque los bancos no estaban confiando en el país porque creían que podía volver el kirchnerismo una explicación muy rara pero que él la vio así y que ahí confesó el crédito del FMI fue para los bancos en la Argentina bien parecido a Ecuador porque ellos creen que en cualquier momento vuelve Correa y hay que defenderse de esa posibilidad y hay que hacer cualquier cosa para que no vuelva me parece que es muy similar el caso argentino ya nos vamos por último siempre es interesante ya otras personas me han escuchado decir eso uno tiene una idea de cómo eres cómo me veo pero también hay que conjugarlo con la idea de cómo me ven y soy ecuatoriano cómo ves lo ecuatoriano hoy el hoy de Ecuador me duele mucho porque se ve un Ecuador en lucha que no merece estar viviendo la situación que está viviendo en la persecución a líderes políticos en cómo cambió la economía ecuatoriana en los últimos años porque el primer año yo conocí Ecuador en el 2013 y fui el año pasado y vi dos Ecuador distintos había en el 2013 un Ecuador feliz orgulloso que por todos lados uno consumía cultura ecuatoriana porque había gente haciendo cultura en todos lados y nos recibían con los brazos abiertos se notaba la felicidad en el pueblo cosa que el año pasado no la vi y además ver las protestas la represión creo que es algo que que tenemos que dejar atrás en América Latina no se puede usar un solo gas lacrimógeno ni una sola bala para ningún latinoamericano y cuando veo eso a mí me impacta mucho porque hay algo que nos enseñó Néstor Kirchner acá que es que las protestas sociales no se reprimen y en Ecuador lo que se ve es muy triste siempre uno tiene esperanza uno está en política porque quiere cambiar las cosas y bueno hay esperanza en que vuelva Ecuador a hacer lo que fue y vuelva al pueblo a tener esa felicidad bueno una empanadita una bebida iba a decir una cerveza pero digo puede ser cualquier cosa en la casa Patria Grande te llena también de esperanza ¿no? qué lindo escenario ¿no? qué linda casa ¿de dónde la sacaste? es un bueno no la saqué yo pero es un espacio de encuentro latinoamericano en un lugar muy simbólico porque en el 2010 esa fue la oficina de Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR mientras construían el edificio en Quito y que bueno ante la muerte de Néstor Kirchner Cristina decide que ese lugar se dedique dentro de la órbita de presidencia a trabajar la integración de los pueblos latinoamericanos especialmente en las juventudes así que bueno es un lugar muy simbólico para nuestra historia en la dictadura ahí funcionaba el Consejo Superior de Fuerzas Armadas el Tribunal Militar ahí hubo detenidos desaparecidos en esa casa es un lugar con mucha carga pero que tenemos una visión hacia adelante de construcción de una patria grande donde como aprendimos debe de Bonafini estos lugares no tienen que ser museos hay que llenarlos de vida hay que llenarlos de futuro y la casa hoy intentamos que sea eso quisieras que el edificio de Quito se recupere para UNASUR está ahí abandonado prácticamente está abandonado lo fuimos a ver la última vez que fui y sí es la verdad que está mucha tristeza haberlo necesitado y ojalá vuelva ya porque fue pensado todo para que esté ahí y tiene que volver a ese origen y volver a construirlo y que no nos pase más lo que nos pasó en nuestra integración de los pueblos muchísimas gracias gracias por habernos recibido lo último como luego decimos ¿eres maradoniano o mesiano? maradoniano maradoniano sí también el peronismo de Diego no llega mucho a nosotros en los últimos años decía que era cristinista sus definiciones políticas que es lo que a uno más le interesa hacen que sea conmovedor maradona y es otro de los tantos iconos como y la importancia que todo eso tiene aquí en esta sociedad argentina y que puede ser una onda expansiva para el resto de América Latina sobre todo para nosotros en Ecuador que ahí tenemos esa sede de UNASUR y que soñamos a partir de los encuentros que hubo acá en Argentina que recuperemos ese concepto de integración latinoamericana nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pasela bien a a a